Y aquí estamos otra vez, yo diría que, eso es, esto lo tenemos muy bien, por desgracia lo que no tenemos tan bien es esto otro, nos quedan dos días para que venga la horda, la alimentación baja por segundos, madre mía, que desastre, que desastre, que desastre, que desastre, bueno, habrá que planear lo que vamos a hacer a partir de ahora, lo primero es ir a buscar a ese sitio la comida, una vez ya la tengamos, una vez ya tengamos la comida, cogeremos y saldremos corriendo en dirección hacia aquí. Creo que aquí en estos cajones tenía bastante, ¿cómo se llama? Tenía bastante, tenía antibióticos, eso, antibióticos. Así que puedo hacer dos cosas, una coger la moto, que sería dar la vuelta, en un momento rápido, en un momento estaría allí. Dos, ir a pata, es 1,4 kilómetros, tampoco es tanto. No es mucho, teniendo en cuenta que la distancia de aquí a aquí, lo hice en un día, no, en unas horas, un par de horas, esta es la misma distancia, más o menos. A ver, esta es la distancia. Un poquito más, quizás, un poquito más, poquito más. Un poquito más. Vale, sí, más o menos, un poco más. No es el doble, sino un pelo más. Yo creo que llegando allí ya tendré el antibiótico o miel. Una de las dos cosas será suficiente, será suficiente. Pero claro, infección, 2,6 días. Muy bien, hacemos una pequeña pausa que voy a consultar la hemeroteca. Bueno, pues ya he suplido, ya he cubierto mi curiosidad, y era en referencia a los efectos de la infección. Por lo que parece, la infección, elimina un punto de estamina en la primera etapa por segundo. Bien, será suficiente. Ya está. Lo único que hago es crear un túnel de seguridad para evitarme disgustos. De esa manera, tengo un poco más de margen de maniobra, si vienen, y así les puedo les puedo triturar. Que no es que vaya a garantizarme nada, esto. Pero estaré más tranquilo si no hay sorpresas. Total, no tengo nada mejor que hacer. Las cuevas atraen gente, pero sobre todo el que atrae gente soy yo. Ya me extrañaba que no se arrepoblaran. Debían haber desactivado alguna cosilla en la versión y mira, por eso no venían. Ahora estaremos más tranquilos. Ahí va. Aquí hay alguien. Y vamos a arreglar el pico. No tengo prisa. No tengo prisa. Vamos justitos de todo, de agua, de comida, así que sin falta tendré que ir a ese sitio y me quedaré durante un rato. Lo mejor sería ir a pata. Veo que la moto también devuelve, creo. Ah, no, la gasolina no la devuelve, jajaja. ¿Cómo la va a devolver? No son tan buenos. Ya me perdonareis el sarcasmo continuado, pero es que es terrible. Vale. Están ahí intentando romper lo que haya. Saben que estoy y vienen a por mí. Muy bien. Vale. Por la mañana tendré que coger y escaparme. Ahí hay alguien, seguro. Está intentando entrar. Tenemos la suerte de haber tapiado eso con piedra. Y puedo entrar, claro que sí. Claro que pueden entrar, si faltaría más. Si es lo que más fácil hacen. Es lo que les sale mejor. Entrar. Vale. Vamos a ver. Piedras. Stone. No vamos a ver. Vamos a ver. Este es el grado. Vale, ahora sí, entonces os explico qué estoy haciendo, estoy construyendo, estoy construyendo la mira, puedo construir, no me digas, ah pues esto no lo sabía, muy bien, muy bien, bueno a ver, claro, me hará falta el leder, no puedo, pues tendré que salir con las hachas de madera, de piedra, quiero decir, hachas de piedra, venga. Bueno, ya, 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 10%, a ver si lo soporto, a ver si lo soporto, yo creo que sí, que nos queda poco rato ya, pero vamos, qué gracia me hace. Muy bien, 10% de comida. Pico en la mano, la pala retirada y cogemos más piedras. No, 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 por favor, aguanta un poco. Venga, venga. Enseguida llegan las 6 de la mañana, nos quedan dos horitas nada más. Venga, 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 aguanta. 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 Allí tenemos un montón de latas. Creo que agua no, pero podemos comer un montón hasta llegar al sitio. Y una vez en ese sitio estaremos más tranquilos. Venga, aguanta un poquitín. Queda media hora hasta las 6. Venga, aguanta, aguanta. La infección también tampoco ayuda. Ah, y tampoco ayuda el hecho de que esté el personaje con la pierna rota, por supuesto. Venga, aguanta, aguanta. Seis por ciento. Una hora. Venga, venga. Venga, venga. Venga, va. Venga, va. Villan, ve. Venga, va. Venga, va. Que rosseza. Santana. Ya queda poquito. ¡Venga! ¡Aguanta! Lo primero que haré será acercarme hacia allí. Cuando ya quede cuarto de hora me acercaré y prepararé la escopeta. Por supuesto que sí, con la escopeta en la mano. Ya queda poco. ¡Venga! Un poquito más, aguanta un poquito más. ¡Venga! Un poquito más. 3% venga, lo del 3% tiene tela, preparados, listos, foco, venga, 3%, creo que ya estamos cerca, muy cerca, venga, un 1%, llegamos, habrá comida, venga, 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 aguanta, ahí está, comida, dejamos esto, el splint lo uso, cogemos esto, nos comemos esto, y nos comemos esto, qué más, ya está, es que no hay nada más, esto es todo lo que nos han dado, no había garantías de ningún tipo, de ningún tipo, de nada, un desastre, esto es todo lo que había, pues venga, arreándole, nos cogemos la jarrita, y vámonos, vámonos, porque nos espera un camino larguísimo, no tenemos tiempo, vamos allá, yo creo que llegaré sin problemas, pero tela marinera, a lo largo que es el camino, a menos que vengan perros, todo irá bien, si vienen, que vengan, 187 cartuchos, y tengo suficiente, para machacar, a esos mamones, coge carbón, vale, el carbón era necesario, necesario, venga, a ver si conseguimos coger miel, y eso elimina un poco la infección, y ya nos encontramos un poquito mejor, porque no veas que folló en todo el rato, y agua también, necesitaríamos, porque vamos secos, sin comida, sin nada, ¿qué hay aquí?, hombre, comida, ñam ñam, ahí está, y cada vez más jodidos, de agua, pero bueno, la comida ya estamos bien, ya tenemos un 39, ya podemos llegar tranquilamente, coger esta florecilla, y alguna más, para el camino, no me voy a parar, ya puedes venir si quieres, no me paro, paro las flores, nada más, ya podéis venir, todo lo que queráis, ya podéis asustaros, ya podéis cabrearos, ya podéis hacerlo desde la gana, yo no me paro, no me paro por vosotros, no veas como corren, parece mentira, vamos a ver, bien, 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 Perfecto. Creo que vamos a tener suerte. 80 y 500 de algo. Se ha quedado algo por aquí. Bueno, ya está. Ahí tenemos otro tronco, que no creo que sea necesario decir. No tendrá nada de lo que quiero. Otra lata de comida, bien. Ya está. Venga, sigamos. A ver dónde estamos. Muy cerca. Coño. Coño. Una enfermera. No falles más. Otro fallo. Madre de Dios. Vitaminas. Y una venda. No es nada importante, pero nos ayudará. Venga. Ya estamos llegando. Ya llegamos. Ya llegamos. Por favor. Ya llegamos. Ya llegamos. A ver. Agua. Me bebo esto. Me bebo esto. Ahora enseguida tendremos. Mira, 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 mira lo que hay aquí. Mira qué maravilla. Dos huevos. No. No, no, no. Huevos. Juevos. Juevos. No. Pero flechas sí. Flechas sí. Ya estamos cerca. Ya estamos muy cerca. Ya estamos muy cerca. Ya estamos muy cerca. Estamos a punto de llegar. No nos falta nada. Si es que no es tan complicado. Simplemente hacía falta llegar a algún sitio. Donde tuviéramos almacenado el antibiótico. Por suerte lo voy dejando en diferentes sitios y no en uno solo. Es que si no es imposible. Tanto mapa como hay. No podríamos. La siguiente historia la viviremos... Nido. La viviremos con un poco más de emoción. Eh. Ahora. Más flechas. Oh. Genial. Genial. Me encantan las flechas. Es una enfermera, ¿verdad? Sí. Pero no tendrá antibiótico. No. Solo tiene sangre. ¿Qué había cogido esto? Pues venga. Recetas. 36 arrows. Venga. Fabricar. Y sangre. Venga. Y sangre. Y este tío no va a tener nada de nada de nada. Uff. Creo que lo ha dado bien. ¿Qué ha pasado? Ahí está el desierto. Ahí está el lago. No perdamos el tiempo. Un poco de miel soluciona todos los problemas. Mira. Mira, 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 mira... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! A ver... Esto está aquí abajo. Míralo, allá está. ¿Cómo es que no me he dado cuenta? ¡Pinchos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! A ver qué hay aquí. Comida, un poco de comida. No lo voy a tocar. Dejaré los 10 de combustible. Dejaré un poco de flechas, porque veo que tengo muchísimas. ¡Venga! ¡Venga! Y ahora también dejaré... Bueno, de hecho, nada. Puedo coger y hacer 400 de... No. De momento no. Vamos a intentar encontrar lo que necesito. Bueno, a las 10. No está nada mal. Miel. Ahí tenemos el supply médico. No, no tenemos nada. ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Y el supply normal? Tampoco tenemos miel. No tenemos miel. Bueno, vamos a echar un vistazo aquí, porque... No me creo que no tenga miel. ¡Ah, mira! ¿Ves? ¿Ves como yo sabía que había un bote? Bueno, saberlo, saberlo... Pero menudo susto me ha dado. A ver, aquí... Esto se va a acabar. Esto se acaba. Se acaba hoy de forma definitiva. ¿Qué me falta? Venga. Vamos a empezar por el principio. Fuera esto. Fuera el clay. Y empecemos. 130... Delete. Turn on. Vale. Siguiente punto. Tengo 72 de esto. 78 de papel. ¿Qué más? Bullet tips. Tengo un montón. Está todo perfecto. Venga. Ahora... Recipes. Shock guns. Shells. 72. 2. ¿Qué más? Papel en su sitio. ¿Qué más? Arena en su sitio. Debería hacer unos cuantos vasos. Debería hacer unos cuantos vasos. Unos cuantos vasos. Tengo el agua. Dejo los vasos aquí. Y con las 22 de crisantemos que tengo, me hago 22 tis. o 15 tis. Esto va a estar todo el rato igual, si no me pongo fin. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Listo, listo, listo. Listo. 13. Paramos aquí.